Tú llegaste a mí triste y con dolor Y yo te di consuelo dándote todo mi amor Por mucho tiempo a tu lado fui feliz Pero se llegó el momento en que tuviste que partir No, no lo creo que tú te vayas de mí No, no lo creo que tú me dejes así Te levanté de la nada porque me pagas así Si tu mundo era otro cuando yo te conocí ¿Por qué? ¿Por qué me pagas así? Por mucho tiempo a tu lado fui feliz Pero se llegó el momento en que tuviste que partir No, no lo creo que tú te vayas de mí No, no lo creo que tú me dejes así Te levanté de la nada porque me pagas así Si tu mundo era otro cuando yo te conocí No, no lo creo que tú te vayas de mí No, no lo creo que tú me dejes así No, no lo creo que tú me dejes así